¿Cómo dicen los narradores de Costa Rica? ¡Sos el mejor del mundo! Sí, qué interesante. O del universo, dice. Qué buena la razón de los compañeros de Radio Columbia. Ahí estábamos nosotros ayer, te cuento. De Costa Rica. Estábamos con ellos ahí, ya te voy a contar todo. Narrando esa acción de Keylor Navas. Sí, y todo lo que se dio. ¿Cómo has estado? No, bien, bien. Ahí esperando, activado el 100, como dice el halcón. ¿Ya te pasó la enojura, la rabia, el coraje? No, no, fíjate que no. ¿Ya te pusiste en modo periodista? No, no, es que siempre he estado en el modo periodista. No he estado en el modo afición porque yo te lo he dicho. Pero ayer no te escuché así. No, es que siento que yo tengo mi reserva y mi reserva está ahí. Vamos a analizar todo eso. Hoy vamos a analizar todo eso. La verdad que por eso no te doy resultado, por eso no. No es que estoy en contra de la selección, no, todo lo contrario. No, 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 nadie está diciendo eso. Todo lo contrario. Yo respeto tu punto de vista, yo vengo acá y voy a respetar el punto de vista de los aficionados, que voy a escucharlos más adelante a los aficionados. Pero me llama poderosamente la atención un dato que subió Miguel Moncada en la página de SB Deportes para que usted esté bien informado del ámbito deportivo, donde no se especula, donde se dicen las cosas como son, las noticias confirmadas y ahí no se especula. SB Deportes HN en Facebook. Le invito para que usted nos pueda buscar en la página de Facebook con SB Deportes HN y ahí usted va a poder estar bien informado. Dele seguir, me gusta o like, como usted quiera llamar y va a tener la información de primera mano. Así que no se preocupe. Me gusta un dato que subió Miguel Moncada haciendo referencia a la hexagonal rumbo a Rusia 2018 y lo que está pasando ahora. Hay algo similar en cuanto a los datos. Algo similar y lo vamos a analizar más adelante. En cuanto a los datos. Lo vamos a analizar más adelante. Bueno, ayer estábamos con el contacto desde la ciudad de San Pedro Sula. Hoy, ya aquí en Tegucigalpa, para que podamos hablar, analizar, discutir, escuchar los comentarios de ustedes. Yo te digo, me vine preocupado por el resultado. Eso no lo voy a esconder. Me vine preocupado por el resultado, pero no así por la presentación de Honduras. Se le notó una mejoría en el partido de ayer. Hay que analizar las cosas como son. Yo le digo una cosa. Estábamos en el estadio, estábamos con la prensa de Costa Rica y ellos decían, gracias a Keylor Navas, hay que hacerle una estatua a Keylor Navas. No, porque estás hablando de porteros. Si vos me decís una cosa. Si en este momento vos me decís, si Kervin Arriaga, esa pelota, ingresara, en este momento todo el mundo está diciendo, no, que excelente, Honduras jugó bien, ganamos bien. Pero Keylor Navas, por algo es uno de los mejores arqueros del mundo. Yo lo catalogo entre los primeros cinco. Sí. Los primeros cinco, Keylor Navas, que hizo... Vos pones a quién primero, a Neuer, Manuel Neuer. A Neuer. Del Bayern Múnich. Del Bayern Múnich, correcto. Y ahí pones a... Hay varios arqueros, hay buenos arqueros. O Vlad, del Atlético de Madrid. Del Atlético. Pones a Loris, pones a Ter Steyn del Barcelona. Correcto. Y pones a Keylor Navas. Yo a Keylor Navas, la verdad que a veces me pregunto, bueno, es cierto, el equipo Real Madrid tiene un porterazo, tiene un porterazo a Real Madrid, pero Keylor Navas, Keylor Navas... Ok, mira, vamos a ver, antes de abrir las líneas para escuchar a la gente, vamos a evaluar... Sí, porque más adelante le vamos a presentar las imágenes, cuando fue la selección, o ya entrenó la selección. Correcto, pero antes de eso, Alfredo, analizar los números del señor Fabián Pucho. Esos números no me están convenciendo todavía. Correcto. En este momento nosotros tenemos cuatro partidos jugados y apenas hemos ganado tres puntos. Tres puntos, estamos muy mal. Tres puntos, o sea, yo le voy a hacer referencia, ahí le voy a mandar a Rocío, tal vez me ayuda, lo que le estaba diciendo ahora, para que analicemos, porque una cosa, yo repito, yo no vengo, yo vengo preocupado con el resultado, el marcador que se dio, pero no con el rendimiento. Ese es el que precisamos. Correcto. Ese es el que precisamos. No con el rendimiento de la selección, no voy a cuestionarle al técnico absolutamente nada, porque me dijo el tema de por qué sacó a Elis, bueno, pero Elis andaba más discutiendo en el partido que tal vez jugando, eso es lo que yo vi. Sí, y la explicación de la conferencia, él dice que lo sacó porque Elis todavía no está... Aunque Elis dijo, no, pero a mí, profe, nosotros estábamos cerca y se vio el gesto, pero yo les voy a decir algo, no me desagradó Eddie Hernández, no me desagradó Tejeda, y es cierto lo que dice, a veces después de un partido somos nueve millones de técnicos. No, que lo hubiera metido más temprano, que lo hubiera metido... No, o sea, señor, hay una sola explicación a lo que ocurrió ayer, se llama Keylor Navas, o sea, eso no lo podemos discutir, Honduras sometió, arrinconó... Y el aparato difensivo que planteó el señor... Sí, con una línea de cinco. Luis Fernando Suárez. Sin embargo, a balón parado, este señor lo salvó. No, este es una... O sea, ahí vos qué puedes hacer, ahí qué puedes hacer vos. Sí, la verdad que sí. Yo te digo, primeros 15 minutos, mal, Honduras no enchufaba, pero de ahí se encontró... Sí, porque al minuto 29, fíjate, un disparo al marco de Honduras. Sí, lo que pasa es que tenías que primero... Ya el segundo tiempo, ya retomó el balón. Correcto, retomar el balón. Voy a ponerle en pantalla lo que te mencionaba, Alfredo, el tema de lo que pasó en la hexagonal de Rusia 2018 y lo que está pasando ahora. En comparación de números. Y hablamos de la misma cantidad de partidos. De partidos. O sea, para que vean ustedes una comparación. No con esto queremos justificar cómo está Honduras. Nada que ver. Mire, en el 2018, en los cuatro partidos, Honduras está en el mismo lugar que está ahora. En el mismo lugar. Tenía cuatro puntos. Tenía un punto más. Un punto más. Un punto más. Resultado de que ganaste un partido y empataste otro. Empataste dos. No, perdón. Empataste uno. Sí. Y ganaste uno. Sí. Ahí estaban los cuatro puntos. Ahí estaban los cuatro puntos. Y hoy son tres empates y no perdiste. Y perdiste dos. Hoy son tres empates, una pérdida. No has ganado. Sí. No has ganado. Tenés tres puntos. Pero mira, mira la diferencia. Lo que pasó con el señor Luis Fernando, perdón, con el señor Pinto en el 2018, a lo que está pasando ahora. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que, bueno, por ejemplo, has jugado dos partidos en casa. Dos de visit y dos en casa. Y los dos en casa, enfrentaste a Estados Unidos, enfrentaste a Costa Rica. Perdiste ahí. Seis puntos. Seis puntos perdiste en casa. No, perdón, perdiste cuatro. Cuatro, perdiste. Ah, no, cinco, ¿verdad? Cinco puntos. Porque el uno ganaste. Sí, perdimos. Cinco puntos. Cinco puntos. ¿Los vas a tener que ir a buscar afuera? Es correcto. Los vas a tener que ir a buscar afuera. Estoy de acuerdo con vos. Yo te digo una, la condición de local para mí me queda claro. La selección que pierda puntos de local prácticamente se está alejando. Repito, es una percepción mía. Se está alejando. Porque esos puntos vos los tenés que ir a buscar a la Azteca, tenés que ir a buscarlos allá a Estados Unidos. Y Honduras, Honduras, Honduras en noviembre enfrenta a Panamá, enfrenta a Costa Rica de visita. Sí. Y creo que recibís a Panamá. No tengo acá el calendario, de manera que te lo voy a buscar. Pero sí, sí en... Te costó, me das a entender que los números son muy parejos. A lo que va a la jornada número cuatro de la eliminatoria. Sí, pero ojo con lo que te voy a decir. Ojo con lo que te voy a decir. O sea, si vos mirás el tema de Honduras, Honduras ha perdido un partido. Sí. Ha empatado tres partidos. Sí, el de 18 había perdido dos. Dos empates fuera y uno en casa. El de casa tenías que ganarlo, estoy de acuerdo. Sí, sí tenías que ganarlo. Pero, pero, pero ahí están los resultados. Mira, ahí está lo que, yo lo que te estoy mencionando, yo lo que te quiero dar a entender con esto es que mucha gente ayer estaba diciendo fuera coito, fuera coito, fuera coito. El problema es que no hay tiempo. No. Primero, no hay tiempo. En este momento no hay tiempo. Mira que ya estamos, ya estamos montados. Aquí tengo, aquí tengo, acá tengo la, 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 el calendario para que la canalicen. Los dos de noviembre, que solo son dos fechas FIFA. Sí, o sea, aquí, aquí, aquí lo mandé. Ok, mira, Honduras enfrentó a Costa Rica en casa. Dejaste ir dos puntos. Solo ganaste uno. Sí. Dejaste ir dos. ¿Enfrentaste Estados Unidos? Vas a enfrentar a México y mira, he escuchado tantos comentarios que va a recibir cinco, que le van a meter tres, yo voy a dar mi análisis sobre ese partido y vas a recibir a Jamaica el próximo miércoles. Sí. Yo voy a dar mi punto de vista en relación a ese tema. Ok, luego Honduras recibe a Panamá, ahí está, mira, Honduras recibe a Panamá el 12 de noviembre. Aquí. A Panamá, aquí, en Honduras. Ajá. Y vas a visitar a Costa Rica. Mira cómo es la cosa. Ese partido ante México, vos no lo tenés presupuestado con puntos, ¿verdad? No, no, yo no lo tengo presupuestado con puntos. Yo, tal vez voy a actuar ingenuamente, ¿verdad? Pero yo, yo, yo considero que Honduras, si el señor Fabián Coito le sabe plantear bien el partido, le puede sacar un punto, como lo que hizo Canadá ayer. Pero a mí me preocupa porque si Canadá le sacó un punto, le fue a sacar un punto a México, los va a querer recuperar ante Honduras. Exactamente. O sea, se le va a venir encima. Sí, no, es que México va con todo. Entonces, presupuestados de los cuatro puntos, de los seis puntos que te quedan en disputa, ganar los tres que tenés contra Jamaica. Sí, pero que ni eso los vas a poder. No, de acuerdo. No, no, ¿cómo que ni eso qué? Honduras no puede ganar, Honduras no tiene gol. No, de acuerdo, pero estamos hablando, estamos hablando, o sea, ya el resultado ante Costa Rica no puedes hacer nada. De la única manera que vos puedes recuperar lo que perdiste es ir a ganarle a Costa Rica o sacarle un empate. Ahí a Costa Rica, ojo, estamos hablando, ¿no? Pero aquí tenés que ganarle a Jamaica. Es un número que es bien difícil. Pero, ¿qué te quiero decir? Mira, tampoco... Estamos cuesta arriba, Jamaica. Sí, Alfredo, pero yo no te digo que no. Estamos cuesta arriba. Pero tampoco, si vos mirás la tabla de posiciones, me la ponen otra vez, compañero, la tabla de posiciones, Honduras gana el partido, entre Jamaica hace seis puntos. Te metes arriba. Porque Jamaica, Jamaica está de último, vota. Sí, porque no... Tampoco te rezagás. Y si le sacas un punto a México, mira, ve. Si le sacas un punto a Jamaica, mira, el partido que le hizo a Estados Unidos, fíjate que no refleja lo que pasó en la cancha. Esta selección de Jamaica, a pesar de que la han golpeado... Ahora, yo te digo algo. Lo que sí me agradó, por ejemplo, de la selección es que, bueno, ya al menos este señor pensó partido a partido, porque te metió todo. Es que te metió todo. Sí, ya no está pensando... Nosotros, aquí nosotros hicimos la alineación y solo no le pegamos a los de Rivas. A los de Rivas. Pero de ahí fue todo, y todo lo que tiene Honduras. Y tuvo posibilidades. Y todo lo que tiene Honduras. Y yo voy a decir algo. Yo he criticado bastante al señor Fabián Coito, pero Coito ya no se puede meter al campo a meter las pelotas. No, la verdad que es que ahí es el tema. Estar donde Quiles en este momento, Honduras, no se gol. Es que es correcto. No se gol, no puedes hacer gol. O sea, el problema de Honduras es que no anota goles. Entonces, no va a ganar un partido así. No, de acuerdo. No va a ganar un partido así. De acuerdo, y es lo que estábamos hablando ayer. En defensa, en... Todos hablan, los técnicos hablan de un famoso 9. No tenemos un 9, no tenemos un goleador. Alguien que vaya a hacer los goles, porque puede generar. Generar por la derecha, por la izquierda, con Rodríguez, por otro muchacho, con Kioto... Gracias. Gracias. Gracias.